Participemos. Ahora tenemos la oportunidad de participar. Ubicados en la Comuna Socialista Tarot. Por la necesidad que hay de ocupar un espacio. Sus comunidades a través de los comités. El común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Somos la comuna número 677 conformada a nivel nacional. Hoy en día estamos aquí unidos. Desconocía que nosotras mujeres teníamos 19 tipos de violencia. Gracias a Dios y lo que ha sido el proceso revolucionario y al apoyo de la Comuna Tarot hemos logrado el objetivo. Los trabajadores vigilantes y supervisoras acá de la alcaldía hacemos el llamado para que nos casele esa plata que nos debe, nos adeuda. Tenemos seis meses en lucha reclamando. Saludamos a los usuarios y usuarios sean bienvenidos. Agenda Popular, un informativo producido por Vive Centro Occidente y Lara TV. En el que mostramos el resumen de las actividades realizadas en la Comuna y en el Estado. Vamos a iniciar con una nota desarrollada en la Comuna Socialista Tarot. Exactamente en el sector Lomas de León. Donde el Poder Popular organizado de la Comuna Socialista Tarot. Y el Consejo Federal del Gobierno da respuesta al desarrollo de 26 viviendas para las familias de este sector. Vamos a ver también cómo desde la alcaldía de Iribarren se desarrolla la denuncia puesta por sus trabajadores quienes solicitan la cancelación de compromisos contractuales. Entonces veamos estas notas. Nos encontramos aquí en mi comunidad, en el ámbito de nuestro Consejo Comunal. para presentarles lo que es el proyecto de ejecución de 26 viviendas que fueron bajadas por el Consejo Federal del Gobierno a través de la Comuna Tarot. Bueno, yo aparte de ser beneficiaria, soy vocera, me siento muy contenta de verdad porque son muchos años esperando que llegara este beneficio a lo que es a mi familia y a las 26 familias que estamos siendo beneficiadas ahorita. Este, de verdad ha sido una lucha tremenda. Hemos trabajado fuertemente para llegar hasta donde estamos ahorita. Pero gracias a Dios y lo que ha sido el proceso revolucionario y al apoyo de la Comuna Tarot hemos logrado el objetivo, lo estamos logrando. Gracias a Dios que hemos tenido mucha receptividad en cuanto al apoyo del Ministerio. Los maternos han llegado rápido. El Consejo Comunal se ha movilizado bastante. Somos uno de los 17 Consejos Comunales de la Comuna Tarot que estamos siendo beneficiados. 16 compañeros beneficiarios que están felices por también tener su casa. Y mis hijos son, tengo cuatro y ellos vivirán conmigo en una nueva casa. Bueno, sí me siento bien de verdad por el beneficio que me dieron tanto para mí como para mis hijos. Tanto tiempo esperando, por fin lo logré. Este, ahorita estamos en una etapa de infraestructura donde ustedes pueden observar la losa, toda la parte de estructura metálica, que ya se está haciendo estaciones, sala, lavadero y cocina. Bueno. Le doy gracias a todos los Consejos Comunales por esta humilde vivienda que me han dado. Tengo cuatro hijos. Y bueno, le doy gracias a todos por esta vivienda. Viví en un ranchito con mis cuatro hijos, se me mojaba mi rancho. Y gracias a Dios tengo esta linda vivienda. Y a nuestro comandante eterno, a nuestro presidente que tenemos ahorita y a los Consejos Comunales. Beneficiar a la vivienda, voy a vivir con mis cuatro hijos y me siento feliz porque voy a tener una vivienda digna. Es la revolución Going. Es la Anarquía. La revolución Vacila. Todas las mujeres unidas Yo Yo Yo. Escucha. Esto es laつa. La revolución. Trabajadores del área de seguridad, adscritos a la alcaldía de Iribarren, exigen sean honrados los compromisos asumidos por Alfredo Ramos. En nombre de los trabajadores obreros acá de la alcaldía de Iribarren, estamos también en una lucha por unas reivindicaciones que nos debe el ciudadano alcalde. Tiene seis meses de deuda, de unas prestaciones, nos debe unas cláusulas contractuales, nos debe un complemento también de Aguinaldo, nos debe unas cláusulas que no fueron pagadas de noviembre y diciembre, ya que esa plata ya fue dejada por la anterior administración y él no lo ha cancelado. Los trabajadores vigilantes y supervisoras acá de la alcaldía, hacemos el llamado para que nos cancele esa plata que nos debe, nos adeuda. Tenemos seis meses de lucha, reclamando, nos mandan para arriba, nos mandan para administración, nos mandan para tesorería, nos mandan para sindicatura y nos tienen una toma de pelo. De no recibir respuestas satisfactorias a sus demandas, anunciaron que acudirán a instancias como la Defensoría del Pueblo. Continuamos con Agenda Popular. Desde la cancha de San Benito, en la comuna Chávez Vive, se realizó la juramentación de defensoras comunales de los nueve municipios y nos vamos a trasladar a la parroquia Aguaviva, donde los habitantes del sector La Cruz realizaron la elección de sus vocerías de consejos comunales, participaron activamente, entonces veamos estas notas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en este momento llevando a cabo las elecciones para elegir a la unidad administrativa financiera del Consejo Comunal, la unidad de contraloría social y cada una de las vocerías. Se está llevando a cabo, muy afluenciado por la comunidad y haciendo un llamado a todas las comunidades que vengan y participen, porque de esto depende que nuestra comunidad avance. Lo importante es elegir a las personas adecuadas para que lleguen la economía, la salud, la alimentación a toda nuestra comunidad. Ah, bueno, el proceso de elección es muy rápido, las personas prácticamente todas conocidas, que es importante, caras jóvenes, sí, eficientes, muy eficientes y rápidos. Bueno, le doy las gracias a la comunidad, primero que nada, que se ha abocado a la elección. Así, bueno, gracias a las políticas, nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ahora nuestro líder revolucionario Nicolás Maduro, ¿verdad? Desde el año 2006, con la propagación de los consejos comunales, ¿verdad? Ahora el Poder Popular tiene poder, ¿verdad? Con el nacimiento de los consejos comunales. Le damos gracias a toda la comunidad, a los compañeros que se están postulando, no necesitamos, para que sea por mí, sino que la comunidad se aboque para así obtener la totalidad de votos que necesitamos. Muy buenos días y muchas gracias. El proceso es rápido, veraz y objetivo. No hay ningún tipo de especulación en este tipo de proceso porque es comunitario. Además, se le da las gracias a la participación del pueblo que está participando hoy en las elecciones y así, de esta manera, terminar el proceso a cabo. No, sí, la asistencia fue masiva, de verdad. Gracias a Dios han venido bastantes a votar. Hicimos el llamado mediante cartas que pusimos en las bodegas, habladores, en los centros públicos para que vinieran a votar. Los tocutocu ya le da el llano, van tomado de la mano, come mal, le da el llano, con su cántaro viran, tomo lenguando, grisando de porto y tiqui si, tiqui tiqui, 40 dólares. Ay, Gabilán, hay Gabilán, con tu llano, vivo el barato y canela, se da la mano. Con la presencia del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, junto a la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo en la Comuna Chávez Vive el registro y juramentación de las defensoras comunales pertenecientes a los nueve municipios del Estado Largo. Para nosotros es fundamental la transferencia de competencias desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer a las comunidades organizadas, a las mujeres organizadas en las comunas, en los consejos comunales. Es la única manera que nosotros creemos que va a ser posible luchar contra un fenómeno tan complejo como la violencia contra las mujeres que tiene su raíz desde hace más de 2.000 años en el patriarcado. Cada defensora comunal tiene la tarea de multiplicar información sobre los tipos de violencia contra la mujer y las herramientas que ofrece el Estado para su defensa, así como la promoción y fortalecimiento de actividades socioproductivas. He aprendido muchas cosas en esta formación, ya que desconocía que nosotras mujeres teníamos 19 tipos de violencia y a veces nosotros en momentos hemos sido abusadas y no sabemos. El gobierno bolivariano se caracteriza en el mundo por la profundización de políticas de protección a la mujer. Uno de los puntos en donde nosotros somos vanguardia a nivel latinoamericano en cumplimiento de la Belén do Pará es precisamente darle herramientas al poder popular organizado, a ese poder popular feminista, para que desde sus condiciones de vida puedan generarse capacidades para erradicar un problema tan grave como es la violencia contra las mujeres. Actividades como esta se llevan a cabo en los diferentes estados del país con la intención de capacitar a más mujeres que promuevan la vida libre de violencia de género.